¿Qué te agradecemos de que el mundo estaba a los pies? Cuando el sueño se acabó El silencio da hoy a los pies Una vida todo colombó en que vivamos juntos las veas Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Que recortabas las tardes de invierno todavía Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portada Se acabó en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre Que no te puedo olvidar Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdones Te debo en la fuente Pero no tu pensante Solo me dejo Dime que te van a dar Me las ve Besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuando va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo No hay cualquier esquina Me halló una de tu tipo Nunca encuentres otro lugar Eso sí va a estar canijo Escúnteme cubedo Toda nos Toda nos Toda nos Toda no